K-Pop Bueno chicos, como pueden ver en el título hoy vamos a estar reaccionando a K-Pop nuevo entonces hoy nos dijimos tenemos que reaccionar a algo que no hemos reaccionado aún de nada, de nada, de nada o sea el grupo ni nada si tienen grupos que no sean tan conocidos déjenos ahí abajo en los comentarios que necesitamos grupos que no sean tan conocidos si queremos explorar aquí para eso el primer grupo es Big Tone a su canción se ve, uy ese se ve bueno se ve hermoso o sea en la portada de la miniatura se ve muy bien el que estaba tan ni siquiera lo había visto y lo vi que hermoso pero me gusta el de azul no se por ahora no me gusta el de azul a mi me gusta el que parece como falso se ve como falso y las lentillas lo hacen ver como no es él no es él pero es que hay varios que son así no es él no es él vamos a ver yo quiero ver es él por eso es él que tiene la lentilla ah si? si pero tan lindo estos males como uno no lo conocía que piernas a ver a ver mira y tenía una nargota ay no y me gusta, no sé pero creo que me va a sorprender me gusta el de caballito así si Lenny anda quiere ver el de caballito así si me encanta como se hace el de caballito así se ve exótico él siento yo si ves que con las lentillas se ve como malote casa que es un de caballito así yo sabía que yo sabía porque como no empezó ni nada ay me gusta, me gusta, me gustan tonto, este es flow ay Pero sí me sorprendió, me encantó los mollitos Es espectacular Y él no sé Pero están hermosas todos Están hermosas nosotros, pero no me hemos visto esa belleza No lo puedo creer Ay, el de la lentilla Yo de la lentilla y el de la lentilla Sí, el de la lentilla, ¿verdad? Sí Le puse el ojo y dije, ya no lo suelto El meteorito le cae en el carro Se lo dañó Es que ellos son como una obra de arte del museo Por eso parecían muñecos al comienzo Él es como serio y posando, haciendo sus caras Sí, como que yo soy sexy Se acercas y... Pero ahí cuando nos enfocan, así como que tranquilos Por eso, porque ellos son como obra de arte del museo Eso es lo que yo entiendo Bueno, sí, se ve así Eso no me encanta También es como... Me encanta porque le hace agua Ay Me encanta Me encantó Me encantó Me ha encantado Este grupo está genial No sé cómo no lo conocía un güey Dios mío No me cago en la cabeza, ¿por qué? Bueno Vamos a reaccionar a BenBan Su canción es slow moon Slow moving Bueno, ya sabemos que... Bueno, ya sabemos que... Sí están superando gente Pues sabemos que ahorita es solitario Y que ya no es solista Ya es solista Y pues que... Y el grupo está bastante triste Pero que es triste Pero lo chevere es que ha sacado cancioncitas Sí que no dejó su carrera Que nos vemos en su carrera como artista Entonces aquí lo vamos a ver y vamos a ver que tal Si Es que miraron sus outfits Se le nota ¿Dónde le escribiste? Mira paso de vagabundo con plata a un mancón elegante con blueta Entonces te quedaron hoy O será pues Pues será como Falso Pero no creí que pudiera ser tal Yo pensé que iba a ser como Rap Si está súper suave Yo creo que ahorita le mete lo loco Está suave Yo lo he escuchado Yo he escuchado a veces por dictapro Si Uno le escucha las canciones Todas las canciones por Tiktok Tiktok Y yo lo vi Fue con la hermana De ella Es que se ve así como la ojita de pelo Si Si es que no me había escuchado a la boca Por eso me sorprende No sé Porque yo siempre las puse a la Se ve hermoso Si No sé como hacen así para verlos así como tan Tailandes O sea Tailandes y mira que cosas son bellas Es Tailandes No sé Es como tranquilita Es relajante Ir que hasta el baile mira Ay que cool Ay que cool Ay me encanta Ay me encanta Que belleza Es como una de ellas Uno para relajante Si Por qué o sea mira tu Estás como que escuchando algo Super tranquilito Y tu ves Si Y como que ya todo como que combina Ay, me encanta Como que se está desvaneciendo Ay, eso me encanta Él era parte de la naturaleza Ay, guau Por eso es que se sentía tan Ay, no sé, como que el celo Como si te llevara así Ay, sí, me siento relajado Súper relajado Me gusta Estamos bien, empezamos con toda Empezamos Empezamos, o sea, ya como que Bueno, ahorita A ver Bueno, entonces vamos a empezar con Bueno, entonces vamos a empezar con Bueno, entonces vamos a empezar con Bueno, así que empecemos No, entonces tenemos que adaptarlo a escuchar algo tranquila hora y volver otra vez a los sets y a los Ay, qué bien Me gusta cuando le ponen ese Sí, se ven como a todos Sí, se ven como elegantes Sí, pero se ven elegantes Y están como, parece a la luz Ah, no, ya no me gusta No Es elegante a la luz Pero se veía por todo como en exhibición así Ay, mira Uy, eso sí Hermoso Pintamos Pintamos Se me veía que era pintado Sí, se ve diferentísimo Se ve diferentísimo Se ve diferentísimo Ay, no me gusta ¿Qué? Veráte, veráte Mira, mira Me encanta Son otra cosa decida pero no dejan de ser buenos Mira, ganan de llorar Sí, yo sé, de verdad Como que dentro de la emoción ¿Qué es ese tu voz? ¿Me ves esa operación? Sí Súper provocativa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, y sabéis que si por eso no lo he visto O sea, lo al museo Por eso miran Sí, lo al museo Yo no sé por qué sacan como cosas tan similares Pero o sea, tienen obviamente cositas diferentes Tienen diferentes Pero o sea, que tiene ese estilo Y qué casualidad que lo daremos relacionado a los dos juntos Me encantó eso Me encanta O sea, quiero bailarlo pero no me lo sé Te agregaré vamos a practicar la emoción O sea, ahí está muchísimo Sí, qué brazos Me gusta esta parte donde hace como así Mira, no sé Una moto como en aluminio, mira Es el alto, ¿no? Que voz Como un galonaje Ah, era él Es el otro El otro porque los dos están cantando juntos Qué alto El es el alto El de las copelos blancos Con unos chorecitos Altísimo Ay, he cambiado ya No Tentaco no deja de ser buena Ay, qué Él es hermoso Qué cara, qué use a Dios Qué sonrisa, no Aunque todos parecen Como sacados de un cuento de hadas Yo no sé cómo le hacen Pero están... ¿Cierto? No es que todos, porque los de Bintons también parecían De Bintons De Bintons Es que no es verdad, nos empezamos a pronunciar los que Pero no nos damos BAM BAM Porque el tipo es como que es BAM 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 También parecía como, es que son tan perfectos Sí, son tan lindas Es que yo... Así me gusta hacer videos Así me gusta hacer videos O sea, yo amo este tipo de videos Me la gusta, porque yo me la gusta Pero pues sí, vamos a darle la calificación a estos hermosos y magnificantes hombres Porque pues como hay solistas y grupitos Entonces sí, bueno Entonces con quién empezamos Pues con el principio Vamos a empezar con el principio Vícton A Vícton le va a dar 10 de 10 Me encantó O el de pelo azul Me dejó matada, matada, morida Y todo El de los lentillos Todos lo hicieron espectacular Me encantó Me encantó Todo Todos los que han hecho mis 10 Me ha encantado también Porque no sé, pero a veces tenemos como que lo mismo gusto Sí 10 de 10 Ajá Entonces sí, también yo le voy a dar un 10 de 10 ¿Se le puede dar un 10 de 10? Yo creo Yo creo que si nos gusta Sí En otro canal O sea Nosotros somos lo que queremos En otro canal A BAM BAM le voy a dar 10 de 10 Porque es una canción que es distinta Que no la puede... O sea, no siempre se va a hacer algo a rap Sino que le tiró a otra cosa Y eso me gusta 10 de 10 Entonces a Pentagon Le voy a dar 1000 de 10 Ajá Porque los extrañamos O sea, porque ya los habíamos escuchado antes Sabemos como son ellos Lo que hacen Es de calidad Y no, pero me pareció ¿Qué? Otra cosa distinta Distintísimo Porque el color muy cute Muy como que trae Ajá Pero también era espectacular Y esta vez Pues espectacular Esta vez como que Sacaron su lado Como que... ¡Uy! Me dejó loca Entonces me encantó 10 de 10 para todos Se lucieron Esta fue la reacción más espectacular De toda la historia De toda la historia De la historia Del canal Del canal De hoy Hasta aquí en final del video Esperamos que les haya gustado mucho, mucho, mucho Y si quieren una... Otra reacción Está más por aquí Así que háganos saber allá abajito en los comentarios Y nos vemos en un próximo video Bye Bye